Durante esta semana, última semana de enero, el Centro de Información de Recursos Naturales ha relevado una temática fundamental, el suelo. Un recurso natural no renovable y que esperamos que esté puesto sobre las mesas de discusión en diferentes espacios. Es fundamental cuidar este recurso. Otra temática muy fundamental fue la reunión que tuvimos con la Ministra de Ciencias para hablar de inteligencia artificial y cómo CIREN, el Ministerio de Agricultura y Ciencia, podemos trabajar colaborativamente para sacar adelante la inteligencia artificial en la agricultura. Y así también estuvimos en la comuna de Cañete, en conjunto con su alcalde y con todas las artesanas, artesanos, agricultores, también empresarios del agro. Fundamental participación la de CIREN para dar a conocer nuestros servicios, nuestro producto también en temáticas de innovación, investigación y también, por cierto, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías en la agricultura de nuestro país.